y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de video day este es un rapero bastante underrader también se lo ha visto pues como maestro de ceremonia en ciertos festivales pero lo que tenemos aquí de regreso es su debut en un nuevo sello y en colaboración con un productor de nombre controller sevens este nuevo proyecto tiene de nombre articulate texture y es del cual vengo aquí a presentarles y vamos a hablar de aquello así que no despegueis quédate aquí vamos a llamarle bueno este productor y vídeo de él comenzaron a trabajar juntos en series en enero ya del año pasado con la idea de hacer un sencillo o tal vez un ip sin embargo obviamente como ya lo pueden ver las ambiciones empezaron a rodar siguieron hasta adelante hasta que tenemos este álbum ante nosotros gran parte del álbum se hizo mientras vídeo de ibe estaba de gira con este productor y simplemente pues estaban alimentando su bandeja de entrada con sus ideas de beat y discusiones que tenían sobre la música o cualquier otra cosa que se les pasara por la cabeza la única directriz real para el proyecto era hacer algo similar a un proyecto o un álbum como las producciones de este productor legendario que tiene de nombre prince paul como lo que hacía native stone ustedes saben estos grupos de de la soul a truca de quest incluso tiene alguna que otras influencia de mefdun en alguna que otra parte con ese fin creo que controller seven realmente canalizó esa energía especialmente en la forma en que prince paul es productor de principios de los 90 en el área del hip hop que dio origen a muchas de estas escenarios del hip hop más hoskull más de la era dorada como de la soul como big daddy king a través de cuáles entre otros básicamente canalizando esa energía con los empleos inesperados hace que todo esto funcione de maravilla e incluso se nota casi como un tributo a la era dorada del hip hop lo que podría ser un poco inesperado es la forma en que este álbum se reproduce más como un mixtape de la vieja escuela con este productor brindando muchos bits que sobresalen en direcciones diferentes e inesperadas pero sin preocuparse por la elaboración típica de dichos proyectos esto a su vez también le va a permitir a este rapero de nombre vídeo de ir subirse al micrófono y asociarse libremente en abordar diferentes temas y mezclarlo con algunas cosas serias con su discreto sentido del humor en todo aquello con esta base ya para construir vídeo de salta libremente con varias temáticas en cualquier momento podrías tener una conversación sobre la cultura del hip hop en general el miedo a volar o el envejecimiento como persona en su vida creativa muchos temas por abordar a lo cual de alguna parte se aborda de una manera bastante de hip hop consciente y en otras partes se aborda con un sentido del humor todo están dispuestos sobre la mesa y todo está en bastante en conversación además de todo esto también tenemos muchos amigos o raperos mochileros que se suben a la diversión algunos bastante del hip hop más on the round colegas entre aquellos y otros más conocidos como open my eagle como en si paul barman ya bueno estas apariciones van a agregar un sabor también al proyecto ya sea de manera vocal o ya sea de manera para escupir un bar freestalizar un poco y promueve mucho más esa sensación de mixtape host school de la cual estoy hablando este proyecto articulé textil no es un lanzamiento quizás típico de el hip hop para este año 2023 pero es un cambio de ritmo bienvenido y un recordatorio de lo divertido que fue elegir mixtapes al azar en el pasado y aprender sobre diferentes productores y presentadores en ese formato en específico vídeo de él se convierte en un presentador carismático y un maestro de ceremonia hábil para llevar a cabo un álbum de este tipo y controller seven se siente libre e inspirado mientras sigue arrojando te ideas creativas este álbum es básicamente pues está bien para digerirlo te sorprende con los interludios interpuestos al escucharlo te va a dar una sensación bastante nostálgica de los primeros días de estos grupos clásicos de la era dorada del hip hop más en específico y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí en calidad musical revienten ese jugoso botón de like síganme en twitch síganme en twitch por supuesto para todas las nuevas reacciones de los new music friday que constantemente estoy haciendo y nada más que decir que nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo